Hola, 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 amigos y amigas, ¿Qué tal? Muy buenos días. Amigas, este video es especial para ustedes porque te voy a contar la historia de mi amigo que me llamó ayer que le voy a que lo voy a que le voy a llamar el ingeniero. Me dice Carlos primero nos saludamos desde luego hola ¿Cómo estás? Tanto tiempo de no verte ¿Cómo has estado? Y me dice Carlos no sé qué hacer. No sé qué hacer y déjame contarte el por qué no sabe qué hacer. Me dice mira primero déjame te pongo en contexto él es una persona casada tiene hijos y es feliz con su esposa una pareja normal ¿Ok? este amigo ingeniero que te estoy diciendo y me dice oye Carlos ¿Qué qué puedo hacer? Fíjate ya y contando los temas de la vida ¿No? De cómo estás primero se actualiza uno ya ves el chisme ¿Verdad? Oye ¿Cómo has estado? Y después de todo el rollo ya empezamos a platicar de tanto tiempo sin verte ¿Cómo está la familia? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Pues bueno me dice que oye no sé qué hacer y le digo a ver platícame ¿Por qué no sabes qué hacer? Pues fíjate que conocí una chavita de veinte años y ando pues bien clavado con ella y le y me dice yo veo todos los días tus mañaneras y y pues quisiera que la gente nos orientara ¿Qué hacemos? Le dije pues fácil pues deja la chavita que conociste es una alucinación tuya estás este pues solamente proyectando algo algo así pues quédate con tu esposa y me dice es que a las dos las quiero igual y le dije pero es que ¿Cómo las vas a querer igual a las dos? ¿Cómo se puede querer igual a dos personas? Y me dice pues aunque no lo creas Carlos este con las dos ahora sí que como la canción de Bronco de dos mujeres un camino a las dos las quiere igual y no sabe qué hacer y es aquí donde yo les preguntaría a ustedes amigas amigos ¿Qué harías en esta situación de una persona que está casada que está con su familia que ama a su esposa pero que conoció a esta joven mujer y que también la ama por situaciones del destino aquí no hay que juzgar si si la chica se enredó no 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 pues simplemente en la vida no o sea se encontraron y la ama también así que me dice oye pregúntale saber qué puedo hacer cómo cómo tomo esa decisión ¿Qué harían ustedes amigas? ¿Qué consejo le darían a mi amigo el que está casado que ama a su esposa pero también ama a esta jovencita que se acaba de alguna manera de de encontrar de lidiar de desarrollar de enamorarse de estar y pues aquí es donde me dice pues es que yo que te puedo decir yo no he estado en esa situación yo pues con mi familia pero no dices uno nunca ha de pasar nada ¿No? O sea por eso les pregunto a ustedes ¿Qué harían ustedes amigas? ¿Qué consejo le darían al ingeniero? ¿Qué le digo a mi amigo? Que ya le dije que pues que su esposa ¿Cómo va a dejar este a la familia? Y me dice no no hay problema voy a ser este padre responsable si si esa decisión tomo este pues los voy a mantener va a haber dinero no hay problema sale o sea quitamos ahí de la ecuación el dinero va a ser responsable le va a dar dinero a su pareja con sus hijos va a haber la manutención pero no haya que hacer con la nueva con la nueva chica y entonces ahí es donde les pregunto ¿Qué hace? ¿Qué consejo le doy a mi amigo? ¿Qué consejo le doy? ¿Qué le digo? Y yo le dije pues bueno vamos a preguntarlos a nuestras amigas saludos vamos a preguntarle a nuestras amigas si alguna vez han vivido una situación similar si en la vida les puso esa disyuntiva de de un hombre ajeno ya ves tantas canciones que hay de de a medias pero mío de Paulinas de Paulina Rubio no tantas canciones que me acuerdo ahorita entonces amigas ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi amigo con cuál se queda? ¿Qué consejo le pueden dar ustedes? ¿Qué se le puede dar en esa situación? si a las dos las quiere igual así me lo dijo ¿Eh? Yo no no soy yo ¿Qué le digo? ¿Qué le dirían ustedes si fuera su amigo y que estuvieran en una situación así tan tan complicada emocionalmente? ¿Qué qué le puedo sugerir? ¿Qué le puedo decir a mi amigo que la deje, que no la deje, que la la que va a sufrir la la jovencita, le va a romper el corazón? ¿Qué se le dice a un amigo en esta situación? Por eso aquí hoy les planteo ¿Qué consejo le darían ustedes a mi amigo? Si está en esa situación dice Luis Gerardo Ibarra García buenos días desde la hermosa ciudad de Ocotlán ayer se acabó la fiesta del señor de la misericordia si espero algún día poder ir a por allá a cubrir las fiestas Francisca Ramírez buenos días ¿Qué consejo le darían a mi amigo? A ver este es el tema de hoy quiero leerles amigas por eso era el tema para mis amigas desde el punto de vista eh femenino que ese pues no lo puedo tener por eso te pregunto a ti amiga que nos estás viendo ¿Qué harías y qué consejo le doy? ¿Qué le digo a mi amigo? Que deja a su esposa y que se quede con la joven que se quede con la joven y deje a su esposa esa disyuntiva esa decisión es complicada es complicada por eso le dije pues bueno no sé vamos a preguntar vamos a ver que si entre todas eh o entre todos logran este darte la respuesta que estás buscando me dice voy a estar bien al pendiente del video a ver qué nos dicen a ver qué 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 pasa por eso te hago la pregunta aquí ¿Qué consejo le darías a mi amigo? Buenos días Viridiana Bere Galvez también buenos días ¿Qué consejo le doy a mi amigo? ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Por eso te estoy preguntando ¿Qué harían ustedes amigas? O si alguna vez han estado en una situación similar ¿Qué le dirían? María Rodríguez hola buenos días yo le diría que su esposa esa chica solo lo está usando ahorita es él y al rato otro pudiera ser pudiera ser yo fue lo que le dije oye pues este tu esposa pero me dice no mira es una chica noble no está tratando de sacarme el dinero el dinero no es problema en la vida la conocí y circunstancialmente y hemos venido poco a poco desarrollando esa relación así que por eso les pregunto ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le digo? Buenos días Carlos buenos días Teres Sandoval y pues por eso les digo ¿Qué qué le digo a mi amigo? ¿Qué qué qué plantean ustedes que le pueda decir que deje a la esposa o que deje a la joven? Dos mujeres un camino así le hubiera puesto el título ¿Verdad? Yo creo que se lo va a cambiar Carmelita Briseño buenos días y bueno sobre todo también quiero escuchar a las mujeres que tienen más experiencia y a las que están casadas y están solteras y estos dos puntos de vista dice quedarse con su esposa si ya no la quiere pues la le haría daño seguir engañándola yo prefiero la verdad aunque duela pero fíjate que si la quiere y si la ama eso es lo que yo le dije oye pero me dice no no es que la amo amo a mi esposa amo a mi familia pero también amo a esta mujer yo sé que esto es una disyuntiva muy complicada en ese sentido de manera moral no porque vas a decir oye pero es que le engañaste bueno es que fue engaño si le hubieras dicho este o si no le dijeras pero empieza a tener esta relación y sin darse cuenta empieza ese enamoramiento de él hacia la joven entonces qué consejo le doy a mi amigo el ingeniero Milton Hernández Alonso saludos saludos Milton Rolman Wilfredo Galvez saludos qué consejo le doy más allá de lo jurídico ahorita que llegó el abogado Milton pues sí más allá de todo dice no Carlos si la Mara no tuviera ojos para nadie más ay bueno Rosy Cachola Hernández buenos días sólo está deslumbrado Edgar Ávila sólo está deslumbrado es que ya llevan años de relación así o sea y él ya quiere tomar la decisión porque no quiere hacerla sufrir a las dos precisamente ese es el punto de que ya no quiere hacer sufrir a ninguna de las dos y y quiere escuchar que que hace o sea cómo hacerlo y cómo decirle a la a cualquiera mira va a haber daño o sea de que va a haber daño va a haber daño porque si le dice a la esposa que le estuvo engañando pues daña a la esposa si le dice a la joven que va a quedarse con la esposa pues va a dañar a la joven entonces no hay forma de que salga este todo bien librado si me explico o sea si va a haber daño claro claro que no debió de no debió hacerlo pues sí pues se acuerda la telenovela de dos mujeres un camino haz de cuenta haz de cuenta haz de cuenta que cuando me estaba platicando ayer que tenía muchos años de no verlo este pues le digo ay cabrón pues cómo le hago o sea pues no sé no sé hermano no sé qué decirte y y a las dos las quiere por igual así eso esa canción de dos mujeres un camino tal cual haz de cuenta a las dos las quiere por igual ese y no sabe qué hacer dice que dice aquí por acá a ver déjame ver dice paulina margarita valdomino no es un consejo pero si los hombres que hacen eso supieran cómo nos lastiman y nos hacen sentir devaluadas como mujer se la pensarían porque dañan a la esposa y dañan a los hijos a la esposa la ama pero al amante la quiere solo porque le da en el momento y los buenos ratos que les hace pasar no es justo para la esposa y si la jovencita sabe que está casado si se queda con él lo mismo le va a hacer un buen planteamiento dice maría ortiz hola carlitos en primer lugar tiene que hablar con su esposa y estar seguro de lo que quiere y qué vergüenza que tenga que dejar a sus niños es lo más valioso y la otra mujer no se está respetando a sí misma si sabe que él es casado yo en su lugar de la esposa si ya no la quiere que tenga esos talento como hombre para enfrentar el problema si la amara a la esposa no hace esas mensadas como la esposa le daría una patada en el trasero y vámonos yo nunca en mi vida lo aceptaría para atrás qué vergüenza con la joven no tiene que sentir mal la dejo y punto bueno ahí está dice flores con lo más que quieres sacarle dinero al amante lo más daño serían los hijos sí sí siempre va a haber daño siempre va a haber daño ya cuando tú piensas en tener una una relación así de este de esta naturaleza no hay forma de que mi amigo salga bien librado no hay forma eso yo también lo veo no hay forma de que de que no haya daño pero ya se enfrascó en esta relación la vida lo enfrascó este la vida el universo la calentura lo que haya sido pero ya está bien metido hasta las manitas qué hacer aquí es lo que me plantea qué hago qué hago pues yo le dije pues güey no debiste haberlo hecho al primer lugar no pero ya estás metido entonces pero qué hago qué hago las dos las quiere por igual o sea cómo cómo valorar un cariño cómo equilibrar ese cariño a quién quiero más a quién quiero menos quién me ofrece o sea se no se convierte esto como en mercado si me explicó a ver tú me das tanto yo me doy tanto o sea no es yo le dije pues es que no se trata de eso obviamente la familia debe de estar por encima de todas las cosas no pero si ya está aquí en metido en esta relación y ya se siente que que no fue suficiente entonces qué va a hacer por eso es aquí donde yo le dije a mañana lo pregunto en la mañanera y que escuches ese ese punto de vista femenino de las mujeres para que lo lea y estoy seguro que va a estar leyendo o ya está por aquí metido esté viendo los comentarios y escuchando porque le dije lo tocado lo toco en la mañanera le dije sin problema dice está difícil porque será que él va a extrañar alguna de las dos debe estar seguro para que después no haya arrepentimientos es correcto porque imagínate la decisión que tome si se queda con la esposa fíjate bien si se queda con la esposa los hijos y privilegia la familia claro de acuerdo pero se da cuenta de que su verdadero amor el amor el amor real si lo sintió con esta joven y que ahora sí que fue el amor de su vida y entonces cómo va a vivir el resto de su vida ya con su esposa sabiendo que que ya no se dio cuenta de que si la quería pero que no era amor ahí está el tema verdad entonces siempre va a estar pensando en la otra chica ahora como si se queda con la chica y se da cuenta de que si fue como ustedes dicen que nada más se deslumbró que la calentura que 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 el dinero que ok todo y después quiere regresar con la esposa ya no va a poder regresar con la esposa con la misma relación que tenía verdad es por eso ahí es donde yo digo es que el tema está complicadísimo y le dije al ingeniero pues déjame plantearles a mis amigas a ver qué onda cómo si alguna vez han vivido una situación similar o o algo pasa no y ya que él va a estar leyendo dice borín barragán dice la joven lo va a dejar al rato por otro ella sabía que era casado él no tiene ninguna excusa para haber engañado a su esposa no es bueno ojalá lo de ahí esa es otra alternativa mira borín barragán esa no la había visto que los dos que las dos chicas lo dejen esa esa es otra salida ya ven cómo si es importante este tipo qué pasaría ingeniero fíjate yo estoy seguro que me va a estar escuchando y viendo qué pasaría si las dos chicas te dejan ay cabrón órale o sea que te quedes como el perro de las dos tortas órale esa ese escenario no lo vi fíjate no lo vi y qué bueno que no lo hacen saber por eso le estaba le estaba cuestionando esto entonces si lo dejan las dos pues entonces yo creo que sería lo más saludable no que se retirara de los dos y que pudiera tener a la distancia ese pensamiento de con quién se queda pero bueno yo te pregunto a ti y tú qué harías qué consejo le das a mi amigo al ingeniero lo voy a llamar así ya lo sabes para no poner nombres qué consejo le darías qué le dirías para precisamente este tema que tiene a su esposa y llegó una más joven qué consejo le dices al ingeniero para de alguna manera este puede estar viendo que deja a las dos y que después tome la decisión que se quede con las dos que se que que tome la decisión y se quede con una que difícil que difícil verdad así que pues bueno yo te invito a que dejes los comentarios amigas amigos desde este bello amanecer en la ciudad de Jiquilpan pueblo mágico donde sé y estoy seguro que el ingeniero va a estar leyendo y va a ver esta posibilidad porque ayer no planteamos eso fíjate ayer que estaba platicando nunca planteé el escenario de dejar las dos sabes que vete a vivir solo un tiempo y el tiempo te va a decir que con quién te vas a quedar qué va a pasar ese es otro escenario muy 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 que no había visto así que gracias ya ven como si funcionan las redes sociales así que te invito a que sigas comentando te invito a que sigas diciendo con quién se queda mi amigo el ingeniero dos mujeres un camino así iba a titular el vídeo dos mujeres un camino con quién se queda el ingeniero así que te invito a comentar si has pasado por una situación civil si similar dice ingeniero ya decidete pero piensa en todo una pregunta que debe hacerte el ingeniero que es que lo admiras de cada una y ahí está la respuesta ahí está a ver ingeniero ya decidete piensa en todo una pregunta qué debes hacerte ingeniero qué es lo que admiras de cada una y ahí la respuesta pero no queda esto como así como recadre como mercadeo a ver esta tiene cara más bonita esta me gusta su carácter esta no sería así como más mercadeo eso o sea pregunto en no no sé no 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 quiero pensar ni espero jamás estar en una situación así pero se me haría complicado así que pues ingeniero ahí vas a tener todos los comentarios de nuestros amigos saludos a todos los trabajadores de la construcción que andan desde temprano laburando saludos a todos a todos en jiquilpan que tengan un excelente día yo espero que que me comentes quiero agradecer a mi patrocinador door to door packing que hoy llegan cajas yo a que no admire como persona sino detalles ok quiero quiero agradecer a mi patrocinador door to door packing hoy llegan cajas hoy repartimos si estás esperando algún envío ya hoy están a punto de llegar las cajas a Zaguayo y de ahí empezar a repartir así que saludos a todos amigos y también si quieres hospedarte en este bella ciudad cabañas aurora te ofrece una excelente opción dos cabañas tres y cuatro recámaras caben alrededor de treinta personas en la ciudad de jiquilpan michoacán y ahí puedes hacer tu fiesta así que aprovecha aprovecha cinco pesitos cinco mil pesitos saludos a todos y para todos los hombres y mujeres que han atravesado una situación disyuntiva una situación de toma de decisión tan difícil pues déjame en los comentarios qué fue lo cómo saliste de esta situación cómo enfrentaste esta situación cómo decidiste cómo tuviste que que tomar esa decisión si fue por físico si fue por sentimientos si fue por cualidades si fue por virtudes cómo fue que que resolviste esta situación de tener que decidir dos mujeres un camino y también hay decisiones donde ahora las mujeres porque no también ustedes amigas dos hombres y un destino le diría yo dos hombres y un destino o dos mujeres y un camino así que déjame en los comentarios amigas amigos opinen y pues que el ingeniero tome su decisión más acertada que dios le ayude a iluminar y encontrar ese camino y ese destino porque la decisión no es nada fácil entre la felicidad y entre el amor entre los años que te restan de vida y vivir así que saludos dice cuántos años tienen de casado tienen alrededor que será de 15 años de casados así que dejan los comentarios y que el ingeniero decida gracias a todos ustedes y gracias a todas ustedes por comentar esos puntos de vista tan importantes por eso hoy solicito tu participación de que pongas dos mujeres un camino o dos hombres y un destino que prefieres cómo vas a salir de esta disyuntiva cómo le haces para desatorarte de este embrollo amoroso cómo sales cómo sales porque ya estás dentro cómo sales de este embrollo saludos a todos vámonos ahí te leo en los comentarios y ojalá el ingeniero tome decisión like para segunda parte y que pues de alguna manera te diga cómo resolvió la situación el ingeniero dos mujeres y el ingeniero a eso saludos vámonos